La Guardia Civil ha detenido a los cuatro cabecillas e investiga a cinco personas más por su vinculación con una macroestafa internacional destapada desde Manzanares y que deja más de medio centenas de personas afectadas. Según informa el Instituto Armado, a los detenidos e investigados se les acusa de la estafa, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos. El Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava ha llevado a cabo acciones de mejora en el cuartel de la Guardia Civil con el objetivo de dignificar el espacio de la Benemérita y ofrecer así a los agentes las mejores condiciones para el desempeño de sus labores y trabajos. El alcalde David Triguero ha acompañado al subdelegado de España y Ciudad Real, David Broceño, y al jefe de la comandancia de la Guardia Civil, Juan Antonio Valle, en una visita al mismo cuartel de la localidad para conocer de primera mano las mejoras que se han llevado a cabo en el edificio por primera vez en ocho años. Una mujer de Manzanares con experiencia como vigilante de seguridad evitó hace casi dos años un posible asesinato machista en un bloque de pisos de la localidad al interponerse entre el presunto agresor y la víctima, su vecina. Le quité la hacha y avisé a la Guardia Civil. Ha testificado en el juicio por intento de homicidio a SJ, un hombre con antecedentes por tráfico de drogas, acusado ahora de intentar matar a su exmujer el 30 de noviembre de 2022.